¡SUSCRIBETE! 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 Ahora, madre, dígame cómo está, Andrea. Necesito saber cómo está. ¿La ha podido ver? Hijo, no sé si Marcelino te ha contado que... Sí, sí, me ha dicho que la habían detenido. Sí. Pero usted habrá ido a la cárcel a verla, ¿no? A ella y al niño. Verás, es que en estos últimos días han pasado cosas. Andrea ya no está en la cárcel. La han llevado a un convento. ¿A un convento? ¿Se puede saber qué hace mi mujer en un convento? Pues es que el cura don José Enrique y la hermana Rosa, que son amigos de don Fabián, consiguieron sacarla de la cárcel, pero con la condición de meterla con las monjas en un sitio de esos donde redimen las almas descarriadas. Como si a Andrea le hiciera falta una cosa así. Mejor así. Si podemos averiguar la dirección, ir a buscarla. O le haré llegar una nota. Haré lo que sea necesario, madre. Incluso disfrazarme de curas ya hace falta. Verás, hijo, verás. Es que desde que la me dieron allí, doña Loreto me ha estado rehuyendo. Ni siquiera me han dejado ir a verla. Hasta que doña Loreto me ha confesado que... Andrea se ha escapado. Que se ha escapado. ¿Y ahora dónde está, madre? ¿Escondida? Es que nadie sabe dónde está. Si doña Loreto me ha confesado eso, que para su madre de pensar es un deshonor, es porque quería solsacarme, porque creía que yo sabía dónde estaba. Y usted no tiene idea de dónde pude haber ido. No tiene idea. No, Antonio. Yo he pensado en su amiga Consuelo, pero doña Loreto me ha dicho que allí no estaba y... Ni yo misma sé dónde está. Pero es que... Aún hay otra cosa. ¿Qué pasa, madre? Pues que... Cuando Andrea estaba en la cárcel de ventas, le quitaron a Loreto y desde entonces no sabemos nada de él. Me está diciendo que mi hijo no está con su madre. A muchas veces le quitaban los hijos y no les decían dónde estaban. Por eso yo creo que Andrea se ha escapado, para poder ir a buscarle, porque Andrea es muy buena madre, la mejor. Lo sé, lo sé, madre, lo sé. Y su padre o Rodrigo no pueden hacer uso de sus influencias. ¿Ahora qué han quedado la guerra? Es que don Fabián no quiere saber nada del niño. Me lo ha dejado muy claro. Pero... No importa. Yo los encontraré. Y nos iremos los tres fuera de España. Y podremos vivir felices. Te oí. Tu padre me lo dio para ti. Así estaréis más juntos. Te oí. Te oí. Me hablas. Te oí. Te oí. Te oí. Te oí. Ya ves. Han tenido bastante con ganar la guerra. Quieren acabar con nosotros. ¿Y por qué han tenido que quitarnos a nuestro hijo? ¿Eh? ¿Por qué? Ahora comentan mucho que a los huérfanos y algunos hijos de republicanos se los llevan a los orfanatos para entregárselos a otras familias y educarles de acuerdo a las nuevas ideas. Claro. Los hijos pagando por sus padres. Los niños son inocentes. Y todo por simple venganza. Por odio haciendo cuentas. Me supiera que entregando me iban a dejar en paz a Andrea. Que le iban a devolver a nuestro hijo. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Lo único que puedes hacer, Antonio, es armarte de paciencia y esperar aquí, escondido, en el sótano. Claro que sí. Aquí, escondido. Sin poder compartir el dolor de los que quiero. Hija. Ahora mismo se me iba a la calle. Yo no gano para mis gustos. Mamá, yo tengo que salir. Es que no me he escapado del convento porque esté loca. Sino porque tengo que encontrar a mi hijo. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Tranquila, Andrea. Que hoy sí. Hoy, gracias a Dios, te traigo buenas noticias. Escúchala, hija, escúchala. Me han dado la dirección de un convento de Siervas de María, donde han visto a un niño de la edad y las características de Liberto. No. Pero escúchame, eso no te lo pueden decir por decir, ¿verdad? No. Porque si te dan tantos datos es porque Liberto está allí. Andrea, sé lo mismo que he pensado yo. Ay, mamá, vamos a buscarlo ahora mismo. Andrea, hay que hacerlo con tanto, porque si es Liberto sabrán todo lo que has hecho. Y si te presentas en persona, podríamos retrasar todo el camino que ha recorrido Consuelo. Bueno, el asunto es delicado. Ahora mismo voy a llamar a Mario. Vamos a ir esta misma tarde. Andrea, estamos muy cerca de encontrarlo. Sí, hija. Sí, por favor. Lo peor es que siento que te he fallado. Pero no podía seguir en ese sitio. Entiéndelo. Y no lo digo solo por los castigos ni las humillaciones, sino porque allí no podía hacer nada por mi hijo. Dime que lo entiendes, por favor. Claro que lo entiendo, hija mía. Lo que no puedo entender es que nos recurrieras a nosotros. Hemos vuelto a pasar otro calvario al ser los últimos en enterarnos de lo que haces. Pero no podía ir a casa. Mamá, tú siempre me has ayudado y me has comprendido. Pero, padre, después de lo que dijo sobre Liberto, después de decir que lo mejor que podía pasar es que Antonio estuviera muerto. Tu padre es muy temperamental y a veces muy bruto. Pero él solo quiere lo mejor para ti. Eso te lo puedo jurar. No, no es eso, mamá. Cuando era pequeña y papá no me dejaba hacer cosas porque decía que era peligroso. O cuando no me dejó ir a la universidad porque decía que era una mujer. Esas son cosas que podría llegar a perdonarle. Pero que niega a mi hijo. Eso no. Mi vida, ahora estás muy angustiada por lo del niño y magnificas las cosas. Eso ya no me sirve, mamá. Lo único que tengo claro en mi vida es que Antonio y Liberto es lo que más quiero en el mundo. Y me siento mal porque no tengo a ninguno de los dos. Se agarrará todo, hija. Ya lo verás. No voy a sobrevivir mucho más, mamá. Te lo aseguro. Se sufre, hija. Se puede sufrir mucho. Pero siempre se sobrevive. Ya lo verás. Veo que no traes al niño. ¿Pero lo has visto? No sé cómo se lo vamos a decir a Andrea, pero ha sido otra falsa alarma. No será una trampa por si esperaban a Andrea, ¿no? No, he visto al niño. Muy guapo, muy rubito, pero el problema es que no era Liberto. Al menos si me hubieran dicho por teléfono que era un huérfano que iba a ser adoptado por una familia de Málaga... Hola. ...nos hubiéramos ahorrado el paseo. Teníamos que venir de todas formas. Hay que agotar todas las posibilidades y mantener la esperanza de Andrea. Lo sé, Mario. Pero yo cada vez estoy más convencida, y mira que lo siento, de que ese niño no va a aparecer. Pero Consuelo, ni se te ocurra decir eso, ¿eh? A ver, Mario, por mi trabajo tengo mucha experiencia en temas infantiles. Y las madres vienen y te van contando y... Lo que es una realidad es que hay muchas familias que han perdido a sus hijos en los bombardeos y ahora lo único que quieren es un niño en sus hogares. Y es tan fácil como cerrar los ojos. Sí, yo también lo he oído. Muchos no están bautizados, les cambian el nombre y les adoptan. Pero bueno, yo pensé que solo lo hacían con niños huérfanos. Y con hijos de madres presas o represaliadas, que ya conozco varios casos. Dios santo, ¿y qué le vamos a decir a Andrea? Sí, ella lo sabe tanto como nosotros. Pero claro, a su hijo y a su hijo... No, Consuelo, por favor. Intenta disimular porque a Andrea se nos hunde, ¿eh? El pide a que ha aparecido Andrea. Bendito sea Dios, ¿y cómo está? Bien, en casa de Doña Pura. Ahora sí que está allí. ¿Y el niño? Desgraciadamente sigue sin aparecer. Y ya te puedes imaginar a mi hija cómo le afecta todo eso. Pobrecita mía. Voy a ir a verla para intentar animarla. Te agradezco la intención, pero es mejor dejar las cosas como están. Para animar a Andrea ya estoy yo. Claro. No, yo quería ir a verla porque se alegra tanto cuando hablamos de Antonio. Mira, el pide es que precisamente hablarle de Antonio, del niño, es contraproducente para ella. Todos esos recuerdos aumentan su depresión y no le conviene. Ya, ya, ya. No, yo lo único que quiero es que se ponga buena. Eso es lo que queremos todos. Lo de Andrea y Antonio fue una locura que no ha traído más que desgracias. Ahora todos tenemos que ser conscientes de que eso se acabó para siempre. Me subo, que tengo prisa. Adiós. El general Varela, un acto vilaureado de nuestro glorioso ejército español, impondrá señal de agradecimiento y respeto... Esa padre, esa rabia. Que le llaman muchísima la cabeza toda la santa tarde por la monserga del desfile. Ahora lo llaman el desfile de la paz. Chópate tú esa. Y van a venir todos los pastistas italianos y los nazis. ¿Qué pasa, madre? ¿Esa cara de funeral? ¿No se habrá puesto peor padre? No, no, no. No he podido ir a verla. Es para Andrea. ¿Y? ¿Tiene alguna novedad? Doña Loreto ha estado con ella esta mañana en casa de Consuelo. Está viviendo allí. ¿Queréis decir que no puedo salir? A no ser que... Amigos españoles, nuestro deber es festejar la paz y agradecer a sus artífices valerosos todos los duros momentos que sufrieron por este país. Nuestra España. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No se va a contestar. ¡Gracias!